Oiga, me dormí en la tarde, me tomé una siesta, me acabo de despertar hace como cinco minutitos y wow, me dormí dos horas, wow, se siente rico, se siente rico, yo creo que voy a hacer un poco de ejercicio con Shannon ahí en la sala, y después de esa siesta voy a hacer ejercicio con Shannon, ya vamos a hacer un poco de cardio, me dice, ¿qué vamos a hacer mi amor? Vamos a hacer una rutina de todo el cuerpo, a ver cómo nos va. Oigan, también recuerden que la familia de DW estamos subiendo contenido desde la casa, les dejo acá el Instagram de DW para que vayan a sus historias y vean quién está subiendo qué cosa. El ejercicio nos fue muy bien, fue un poco de K-pop, antiguo, bueno, no sé si antiguo, pero ha sido unos años. Oigan, vean esto, estamos acá en la terracita, Shannon y yo, estábamos viendo un poco de Netflix aquí, y vean esto, eso es como si fueran mis palomitas, es un melón que le fui comiendo así con la cucharita. ¿Qué opinas de eso, mi amor? Estoy muy orgullosa. Que no haya sido papitas. Sí, una hamburguesa. Oye, sí es cierto, eso sí. Oigan, les tengo que compartir algo que realmente me sorprendió muchísimo, eso lo compramos en Costco, son uvas, y dice ahí en inglés, realmente saben a algodón de azúcar, y de verdad, wow, oigan, no huele a nada, la verdad, pero cuando lo meten en la boca y lo mastican, es puro algodón de azúcar. Tiene ese olor de algodón de azúcar, como azúcar quemado un poco. ¿Cómo le hacen? ¿Lo bañan de algodón? Digo, este, lo bañan de azúcar quemado. ¿Qué opinas tú, mi amor? ¿O así sabrá? No sé, ¿cómo es posible esto? No sé, la verdad, pero eso está muy impresionante. Oigan, ahorita terminé de ver con Christian la serie de Itaewon Class, que es una serie coreana, es un drama, y me gustó mucho. De hecho, yo ya lo había empezado a ver, pero como que no me quedé picada en el primer capítulo, y literalmente ya lo tenía avanzado, pero le dije a Christian de que, bueno, no, de hecho, Christian me dijo, hay que verlo juntos, ¿no? Entonces dije, ay, sí, qué padre. Entonces, lo empezamos a ver juntos, y me gustó, pero está muy triste. Bueno, mínimo el primero y el segundo capítulo, me la pasé llorando todo, todo, todo el tiempo, y apenas dejaba de llorar por una escena, y luego venía otra triste. Y yo no sé si yo estoy muy sensible, o la serie es muy así. Espero que se ponga como que más alegre en los siguientes capítulos. Tal vez solamente estoy como que muy sensible, pero sí. Se la recomiendo. Bueno, déjenme, mejor la sigo viendo, y ahí les digo si la recomiendo, pero hasta ahora está un poco triste. ¿Quién ver? Está en Netflix, es un original de Netflix. Bueno, esperen, no se queden con la idea de que todo es triste. Creo que solamente estoy yo sensible, pero está muy buena en el sentido de que te deja picada. O sea, yo sí me quedé muy picada, así que ya quería ver el siguiente y el siguiente, y eso es justamente lo que busco en una serie. Entonces, pues sí, por si la quieren.